Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que reciben nuestros videos de formación a través del canal Santa Alianza de Religiosas y también aquellos hermanos nuestros que nos siguen en el canal Maranata. Hoy vamos a concluir la parte que nos faltaba del artículo tan importante aparecido en el número de mayo de este año de la revista Chiesa Viva, la obra del padre Luigi Vila, la cual humildemente yo pertenezco también. Y vamos a centrarnos hoy en la figura de Montini, el señor que tenemos aquí arriba, Pablo VI. Recordemos que a la muerte del Papa Pio XII, cuyo pontificado estuvo signado por amenazas de todo tipo proveniente de la alta masonería, tanto desde el campo político como desde adentro de la estructura jerárquica que ya estaba comprometida seriamente. A la muerte entonces del Papa Pio XII es electo como Papa de la Iglesia Católica el Cardenal Ciri, que llegó a tomar el nombre de Gregorio XVII, pero que fue obligado a permanecer a un costado con amenazas gravísimas de exterminio de poblaciones católicas. Y de incluso personalidades, altos cargos, obispos, arzobispos que se habían nombrado detrás de la cortina de hierro. A la muerte de Juan XXIII fue el Papa de transición hasta que se pudiera elegir a Montini, que era el verdadero, el destinado por la alta masonería para cubrir el cargo, el profesor de Pedro, fraudulentamente. Jean-Baptiste Montini era entonces el destinado para Helio. Y a la muerte entonces de Juan XXIII es electo, es obligado, son obligados los cardenales allí presentes en el cónclave, son obligados a aceptar a Montini. Vamos a hablar entonces de esta figura tan terrible, Jean-Baptiste Montini. Ordenado sacerdote, el 29 de mayo de 1920, continuó sus estudios en la Universidad Gregoriana y luego en la Academia de los Nobles Eclesiásticos, en la cual entabla una amistad estrechísima que continuó durante toda su vida con el siciliano Mariano Rampola del Tíndaro, sobrino-nieto de aquel cardenal Mariano Rampola, que, según documentos encontrados en su mismo despacho, resultó ser el jefe del Ordo Templi Orientis, oto, institución de los Illuminati de Baviera, que promueve la corrupción satánica en ambientes de alto nivel, como medio indispensable para obtener el control de las altas personalidades. Y recordemos que este nombre, los Illuminati de Baviera, ha sido cambiado posteriormente al de Nuevo Rito Paládico Reformado, es el nombre que tiene actualmente, Nuevo Rito Paládico Reformado, o también, en forma abreviada, P.D.U.E. Propaganda D.U.E. Continuamos con el artículo. En 1923, Montini fue encargado por Pío XI del círculo universitario romano, de ocuparse de ese círculo universitario romano. Y en 1924, fue llamado a trabajar en la Secretaría de Estado. En octubre de 1925, fue nombrado asistente eclesiástico nacional de la Federación de Universitarios Católicos Italianos, la FUCHI. Pero en 1926, la policía de Milán fichó a Montini como miembro de cierta organización desviada de las morales y las buenas costumbres. No voy a usar el nombre para que no salten ningún aviso en YouTube y puedan dañar el video. El 12 de febrero de 1933, un sacerdote jesuita tomó conocimiento de que en el apostolado que realizaba Montini en la FUCHI, la Federación de Universitarios Católicos Italianos, habían cosas desconcertantes. Fue obligado a dimitir porque en los archivos del Ministerio de Asuntos Internos Italianos figura el caso de que este asistente eclesiástico nacional había sido sorprendido con personas del mismo sexo en los baños haciendo actos obtenos. Razón por la cual Montini fue expulsado de Italia sin poder volver durante tres años. Este era el señor Montini. Fue entonces a Inglaterra con sus estrechísimos amigos Monseñor Rampora del Tíndaro y allí conoce a otros personajes con la misma orientación que ellos. En 16 de diciembre de 1937 fue nombrado suplente segundo de la Secretaría de Estado a las órdenes del Secretario de Estado el Cardenal Eugenio Pacelli que no quiso nunca ya hecho Papa Eugenio Pacelli no quiso nunca hacerlo elevarlo a la categoría de Secretario de Estado quedó como Prosecretario. Fíjense ustedes el juego de poderes que ya había en ese momento que está un Papa Pío XII poco pudo hacer con personajes de esa calaña. Estallada la Segunda Guerra Mundial Montini organizó el servicio de búsqueda de informaciones para los prisioneros de cada de todos los países y la Comisión para la Asistencia que luego se llamará Pontificia Comisión de Asistencia. Durante la guerra Montini sacerdote diplomático durante el día e intrigante durante las noches tendrá estrechísimas relaciones con personal de la inteligencia británica y soviético con personal de los servicios de inteligencia militares del Office of Strategic Service OSS que es el organismo precursor de la CIA el enero de 1943 Montini pierde al padre y en mayo de ese mismo año a la madre a la cual le dedica una composición en la tumba de la madre hay un trabajo que realizó el mismo Montini una composición simbólico masónica que expresa la terrible realidad de la marca de la bestia que estaba implicando que él era el predestinado como jefe de la orden de los Illuminati de Baviera o del nuevo rito paládico reformado y al mismo tiempo patriarca del mundo o antipapa los símbolos ocultos en la tumba de su madre ocultan velan la divinización de las tres triples trinidades de la marca de la bestia verán ustedes en el número de quiesa viva están coloreados las zonas de este grabado un triángulo verde con los tres lados que simboliza la divinización de la materia la estrella de cinco puntas en color rojo una estrella de seis puntas en color negro y un punto central que simboliza la divinización de la naturaleza y del hombre verán ustedes también un triángulo invertido en color oro que simboliza la divinización de las tres bestias del anticristo satanás el emperador del mundo y el patriarca del mundo el emperador del mundo recuerden que es el jefe máximo de este nuevo rito paládico reformado que impera sobre todas las noquias y el patriarca del mundo es justamente la figura que ocupa al estar usurpando la sede de Pedro son los tres títulos el anticristo está conformado por los tres por estas tres realidades satanás el emperador del mundo y el patriarca del mundo esta triple trinidad mazónica que está impresa en esa tumba de Judith Alguisi la madre de Pablo VI es el secreto más profundo y celosamente custodiado por los superiores desconocidos de la masonería y que es transmitido solamente a quien ha sido predestinado a alcanzar el vértice de la masonería mundial el significado esotérico de toda esta composición es el rechazo de la redención de Cristo en la cruz y la sustitución de esta redención la verdadera por la pseudo redención gnóstico satánico mazónica que Pablo VI expresó incluso portando el mismo el efos de Caifás de Caifás el símbolo de la negación de la divinidad de Cristo cuántas veces hay montones de fotografías en diversas ceremonias públicas en donde aparece Montini llevando el efos terrible otro punto que toca el artículo es la la actividad de Montini contra el Japón cómo se desempeñó el 17 de enero de 1945 el representante diplomático del Japón en la Santa Sede quiso ver al secretario de Estado Vaticano al pro secretario de Estado Vaticano porque deseaban que el Papa fuera mediador entre ellos y los aliados a lo cual Montini se negó rotundamente de hacer esta este encargo presentar este encargo ante el Papa Pio XII dejó esto obstaculizado en marzo de 1945 sin embargo el Japón comunicó su rendición incondicionada a los Estados Unidos los cuales ignorando esto porque la administración de Roosevelt quería prolongar la guerra con el objetivo de desarrollar y usar la bomba atómica sobre dos ciudades en las cuales vivían la casi totalidad de los católicos de Japón entonces fue desestimado esta rendición de Japón el 6 de agosto de 1945 la primera bomba atómica fue lanzada y explotó sobre Hiroshima reduciéndola a una planicie árida desierto luego fue lanzada sobre Nagasaki que era la ciudad más católica de Japón en los cuales los católicos eran mayoría el destino pues esas eran advertencias que se lanzaban contra la misma iglesia católica cuidado la actuación de Montini con respecto al comunismo hay un artículo van a ver mencionado en este en este artículo de Chiesa Viva menciona otro artículo escrito por el abogado Salvador Macca expresidente del tribunal de Brescia titulado los Montini ayudaron al terrorista comunista Speciale a asesinar a la gente con bombas Leonardo Speciale era un activísimo comunista que había sido condenado por delitos graves por homicidios y que estaba en la cárcel de Francia huye de allí y vuelve a Italia estableciéndose en Brella donde arma una especie de organización pequeña organización con otros dos guerrilleros Ítalo Nicoletto y Luigi Guitti la sede de su actividad la tenía Leonardo Speciale nada menos que en la casa de la familia Montini él mismo cuenta como le ofrecieron amplia hospitalidad los Montini sabían que yo era uno de los que ponían las bombas en los cuarteles de los nazis fascistas él mismo dice que las confeccionaba en una de las salas de la casa así que estaban plenamente de acuerdo la familia Montini apoyaba todo esto vamos a saltear algunas partes porque lo verán ustedes mejor en el artículo otra cosa importantísima fue el trabajo sin descanso de Montini y su mano derecha Loris Capovilla en la apertura hacia la izquierda en Italia todo ese movimiento hacia la izquierda eran impulsados por Montini y Loris Capovilla la expulsión de Jean Batista Montini de la Secretaría de Estado el primero de noviembre de 1954 con la prohibición de que fuera hecho cardenal en adelante fue un durísimo golpe para Montini mismo y para la alta masonería en 1955 a comienzos de 1955 comenzaron los contactos epistolares y personales entre Montini y Monseñor Roncalli que era la única vía posible para poder él Montini tomar en un futuro la cátedra de Pedro había que llevar primero al solio pontificio a Roncalli para resolver el problema del cardenalato prohibido a Montini y eso es lo que sucedió una vez electo a Roncalli lo primero que hace es elevar al cardenalato a Montini y abrirle así la puerta para la siguiente para el siguiente cónclave en que debía él ser elegido como sucesor fraudulento de Pedro y comenta el artículo que el padre Vila decía lo siguiente se sabía en el santo oficio que tío doce fue le fue adelantada la hora de su partida por dos razones porque si hubiera vivido todavía un año y medio el plan de la masonería de poner como jefe de la iglesia a uno de sus hombres a Montini hubiera naufragado en 1960 de haber vivido pío doce él hubiera publicado el tercer secreto de Fátima que contenía esta frase Satanás alcanzará a introducirse en la cumbre de la iglesia además la masonería no habría podido imponer a Roncalli como su papa de transición porque Roncalli ya estaba enfermo de cáncer tenía solamente cinco años de vida y esto se hubiese sabido en la partida acelerada del papa pío doce estaba involucrado por supuesto su médico personal Ricardo Galeaz Celisi amigo íntimo de un tal marqués Hugo Montaña que era personaje terrible organizador de escándalos y mitas negras y bueno todos los que suelen hacer en esos círculos de hecho apenas muerto el papa pío doce Galeaz Solisi Galeazzi Lisi fue echado de los sacros palacios echado nada más así que fíjense ustedes como estaba ya toda la estructura tomada infestada por estos personajes lo cual hacía los movimientos de los católicos que todavía estaban allí hacía casi imposible y esta es la razón de lo que estamos viviendo ahora el haber sido realmente tomado la cumbre de la iglesia de la jerarquía y luego toda la estructura en todos los países tomando todos los institutos de enseñanza católicos bueno y así estamos pero es importante este artículo porque hace un excelente resumen de lo sucedido así que los dejamos los encarecemos la lectura del artículo completo lo pueden encontrar en la web de quiesaviva.com y recuerden que pueden abonarse allí e incluso pedir los números anteriores de otros años está todo el registro de todo lo publicado por quiesaviva el trabajo de denuncia del padre Luigi Vila a lo largo de todos los años hasta el último día hasta su muerte dejamos entonces aquí con este con este importantísimo artículo y sigamos rezando y haciendo penitencia como decía el padre Vila humanamente hablando no podemos hacer nada pero sí podemos y debemos con nuestra oración sacrificio y nuestro apostolado hacer conocer la verdad podemos obligar entre comillas al señor a intervenir que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén